¡Claro! No podía contratarme a la diseñadora para que me haga el vestido. Tuvo que llamar a su tía, el muy tacaño. ¿Y ahora qué hago? ¿Me va a dar para la cirugía? ¿Cómo mierda le lleno a esto, ah? ¡Oye! ¿No ves que es mala suerte? Calma, calma. Tranquiliza. Es que tengo algo importante que decir. ¿Qué pasó? Es algo sobre la boda, tranquila. La torta. La torta. Tu tía seguro ya cagó la torta. No, no, no. Tu otra tía, porque todas las tías. Calma, calma. Tranquila. Mira, mi amor, he estado pensando muy seriamente. Y no puedo casarme contigo. Porque soy un superhéroe. Ay, pojitos huevadas, ¿no? Tenés que venir ahora a decirme estas tus huevadas, ¿no? En este día, en este estado. No, no son huevadas. No son huevadas, Carla. ¿Sos un superhéroe? Exacto. ¿Sos un superhéroe? ¿Y se puede saber qué clase de superhéroes sos? Mira, uno muy poderoso. Algunos dicen que soy el más poderoso de todos los superhéroes. Ah, mira, vos. Me voy a casar con el hombre más... poderoso del mundo. Exactamente. Exactamente. Un gran superpoder necesita una gran responsabilidad. No puedo casarme contigo. Mira. Mira, no sé... ¿De qué mierda me estás hablando, Rigoberto Vácame Nacho? Lo que pasa es que he pensado mucho. Y no es justo para vos. Ajá. No es justo para mí. No sé. ¿Qué mierda es lo que me querés decir? ¿Sí? ¿Tú crees que a mí no me duele? Yo pienso en ti. No me gustaría que te hagan daño. Mira, todos mis archienemigos se pueden juntar y... y hacerte daño. Cortala con eso de los superpoderes. Si querés terminar conmigo, decímelo directamente. Carla, mi amor, quiero terminar con vos. ¿Y esperás ahora para decírmelo? 500 dólares me contó este vestido para que vengas con eso ahora. ¿Le podés decir por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ya te dije, mi amor. Soy un superhéroe y no quiero que te hagan daño a mis enemigos. ¡Pero mostrame tu superpoder! Carla, no es tan fácil. No es tan fácil. Mira, en el libro del buen superhéroe dicen que no hay que utilizar los poderes para cualquier cosa y menos para fines de entretenimiento. Además, no es tan fácil, mi amor. Me tengo que enojar mucho. ¡Pero no hay que ir a la casa! ¡Pero ay, mamá, ¡esa pendejo de mierda! ¡Enojame! Yo te voy a decir qué es lo que pasa. Lo que pasa es que tenés miedo. Sí, tenés miedo. Sí, miedo. Y además, sos un cobarde. ¡Un cobarde y un cabrón de mierda! Y te voy a decir que sos un cabrón también. Sí, te voy a decir por qué es un cabrón. ¿Sos un cabrón? Porque cuando te fuiste de viaje me tiré a mi compañera de trabajo. Sí. ¡Y me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Te cogiste a Rodolfo! ¡Te cogiste a Rodolfo! ¡Te cogiste a Rodolfo! Perdóname, pero no fue mi culpa. ¡Te cogiste a Rodolfo! ¡Te cogiste a Rodolfo!